Hola, hola. Si llegaste aquí es porque estás buscando algo acerca de una tortilla de papas. Esta es una receta que es una herencia recibida de una comadre de mi mamá. Y ella es madrileña y así es como la aprendí a hacer. Con solo 6 ingredientes vas a poder hacer este plato. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dorita Cooks. Mi nombre es Dorita Gagneras y espero poder contagiarte de mi pasión por la cocina. La tortilla de papas o de patatas pues lleva muy pocos ingredientes. Lleva por supuesto huevos que es lo que convierte cualquier cosa en una tortilla o lo que hace falta para tener una tortilla. Tiene papas, cebollas, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Una buena sartén, un pelapapas para que peles tus papas, un buen cuchillo, una tabla. De verdad que nos hace falta muchas cosas. Una muy buena sartén y algo que sea más grande que el tamaño de tu sartén para poderle dar la vuelta. Es como que el truco número uno de la tortilla. Papas, cebollas, aceite de oliva, huevos, sal y pimienta. Más todos los implementos que ves aquí. Eso se llama mise en place y no es más que tener todo a la mano para poder trabajar de una manera mucho más fácil, limpio, ordenado y rápido. Siempre va a ser mucho más rápido. Así que tenga a la mano todos los ingredientes y comencemos esta rica receta con Aires de la madre patria. Te cuento que la tortilla de papas es una preparación muy sencilla, fácil, rápida. Bueno, no tan rápida, pero es práctica. Es perfecta para llevar a un camping, para simplemente hacer un picnic, para acompañar en casa con un buen pan rebanado, un pan a lo mejor de masa madre rebanado. Tener a lo mejor un poquito de salchichón y darle todo ese ambiente muy español a esta receta que bueno, que también tiene sus detalles. Fíjate, en España, pues hay quienes aman la tortilla de papas con cebolla y otros odian con cebolla. Así que tú serás libre de poder escoger si le pones cebollas a la tuya o no. La mía tiene cebolla. Me encanta ese toque dulzón y amarguito que puede transferir la cebolla cuando ha sido debidamente salteada en aceite de oliva. Y eso es una delicia para el alma. Bueno, para el paladar también. Es una comida completa. Tiene huevos, que es proteína. Tiene papas, que es carbohidrato. Las cebollitas con el vegetal. Aceite de oliva. Una grasa súper saludable. Por supuesto, siempre utiliza un excelente aceite de oliva. Debe ser virgen extra para que garantices que pueda ser utilizado en las altas temperaturas y que es perfecto. Además, le imprime un toque muy especial de sabor a tus preparaciones. Y es un excelente aceite de oliva. Bueno, nos esperemos más. Vamos a la cocina, a trabajar. Espero que te guste. Comienza por pelar las papas. Trata de ser lo más ordenado en la cocina. Aunque a veces salgan estos pedacitos de piel de papa. Pero bueno, tú las vuelves a colocar adentro de un recipiente. Puedes usar hasta una bolsita de basura y después directamente botarla. Ya la tienes toda lista. Bueno, así mido yo cuántas papas requiere usar mi sartén. En este caso terminé usando 10 papas peladas. Pero las coloco en la sartén para tener más o menos una proporción si es una buena cantidad de papas o no. Corta con muchísimo cuidado las papas. Deberían quedar todas del mismo grosor. Si no tienes la pericia de cortarlo con el cuchillo, usa una mandolina. Es súper práctico también. Igualmente puedes usar tu pelapapas para hacer esto. Pon todas las papas rebanadas en un recipiente. Tenga en la mano una olla grande con suficiente agua. Llévala a un hervor. Le vas a colocar suficiente sal. Y vas a colocar todas las papas allí por unos 10 minutos. O hasta que la muerdas y la papa esté durita, firme, pero que la puedas morder cómodamente. En este proceso hay que prestar muchísima atención. Porque quieres una papa firme, más no puré de papas. Si no, después todas las papas se van a desarmar. En esos 10 minutos, tenga a la mano 4 cebollas y las vas a cortar súper finitas en láminas. Vas a tomar la olla en la que vas a hacer tu tortilla y vas a agregar suficiente aceite de oliva virgen extra y las cebollas. Hasta que vayan agarrando un color así doradito de playa. Puedes tanto poner a bailar tu olla o utilizar una cuchara y revuelver hasta que quede así de doradita. Casca los huevos. En este caso la proporción fue 10 papas, 7 huevos. Ve cascándolos uno por uno para evitar que si uno está dañado, te dañe el resto de los huevos. Y revuélvelo normal. Una pequeña batidita hasta que esté todo súper bien integrado. A esta mezcla de huevos, que lo vas a tener en un recipiente grande donde quepa todo lo que vas a poner, le vas a agregar sal, si lo deseas, pimienta negra. Y vas a comenzar por incorporar las cebollas ya doraditas. Porque aquí entra todo el tema de la grasita que tiene todo ese sabor tan deli deli delicioso. Vas a revolver muy bien, es simplemente para homogeneizar esta mezcla. Y vamos a agregar las papas que ya fueron coladas, apenas estuvieron así como tiernitas. Mezcla muy bien todo esto, simplemente para lograr esa uniformidad. En la misma sartén, agrega más aceite de oliva, coloca la mezcla, lleva fuego medio alto. Y si quieres lo puedes tapar o no. Y espera, dale unos 15-20 minutos. Todo depende del tamaño de tu tortilla. Una vez que veas que la parte del centro está seca, vas a atreverte. Vas a utilizar un plato un poco más grande del tamaño de tu sartén. Lo vas a colocar encima y un movimiento rápido, así. Para que te quede una tortilla así de rica. Aún queda volver a llevar a tu sartén, llevarla al fuego para que se cocine por el otro lado. Unos 5-10 minutos más. No hace falta más que eso. La tortilla, al igual que cualquier plato que requiera cocción, tiene algo muy importante que es que no le puedes quitar la vista. Tienes que estar muy atento. Fuego medio, medio alto, pero no más de allí. Si lo quieres más expedito, más rápido, bueno, pues ponle la tapa a tu sartén y trabajas mucho más rápido. La cocción va a ser, además, mucho más uniforme. La tortilla de papas tiene alguna cosa que es muy buena y es que dura tranquilamente un día fuera de la nevera. Tranquilamente. O sea que si te vas de picnic o te vas de camping, es buenísimo porque no tienes que mantenerla adentro de la nevera. Al final, servir en una bonita tabla de madera, acompañar con algunos fiambres típicos de la gastronomía española, como queso, un buen queso manchego, una butifarra, bueno, pues hay una chistorra. Tienes muchos sabores ricos con que acompañarlo. Espero que la prepares. Espero que esta nueva receta la puedas preparar y me cuentes acá abajo en los comentarios si te gustó, si la hiciste, si fue tan fácil verme a mí cómo hacerla. Y bueno, hasta aquí este nuevo episodio de Dorita Cooks. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Dorita Cacneras y me puedes seguir tanto aquí en YouTube, en el canal de Mundo UR, o también me puedes seguir por Instagram que me puedes encontrar como Dorita G.